Hoy hablaremos del área del triángulo. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este increíble tema, veamos la definición de área. Y el área en geometría es la medida de un espacio delimitado por un contorno al que se denomina perímetro. Por lo tanto, tienes que saber qué es perímetro porque perímetro y área no son lo mismo. El perímetro corresponde a la longitud total de los lados de una figura. O en palabras más sencillas, es la suma del contorno de la figura y requiere unidades de una sola dimensión como metros o centímetros. Y por otro lado, el área es la medida bidimensional de una superficie. O para que lo entiendas, es el espacio o la región que cubre esa figura geométrica. Y para representar el área, se utilizan unidades cuadradas como metros al cuadrado o centímetros al cuadrado. Aprender a sacar el área de una figura realmente sí es algo importante. Por ejemplo, los agricultores, conociendo el área de un terreno, pueden calcular cuánto van a cosechar o cuánta agua y fertilizante van a requerir. Pero para determinar las áreas, las fórmulas dependerán del tipo de la figura. Y hoy aprenderemos el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula por diferentes métodos, según el tipo de triángulo. Pero la fórmula general para calcular el área es base por altura entre 2. Ya te la aprendiste. Base por altura entre 2. La base es muy fácil de distinguir. Y la altura es la recta perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Aunque regularmente ya vas a tener este dato. Ahora vamos a la práctica. Recuerda que por muy sencillo que el problema sea, tu profesor siempre va a querer todo paso a paso. Así es que tenemos una altura de 3 centímetros y una base de 4 centímetros. Ahora sigue la fórmula. Base por altura entre 2. Ahora repítela en voz alta. Base por altura entre 2. Lo que sigue es la sustitución y las operaciones. 4 por 3 son 12. Y 12 entre 2 es igual a 6. Y no se te olvide que centímetros por centímetros igual a centímetros al cuadrado. Demasiado fácil, ¿verdad? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!